Muchachos, bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy continuamos con Avengers Forever. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Kaiser Pino. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano al día de ayer. Y ahora sí, muchachos, empecemos. En algún lugar al final del tiempo, muchos años han pasado desde que el universo fue salvado de gore. Muchísimos más años desde que Loki se sacrificó para reactivar el sol. Ya hace tiempo el rey Thor partió hacia la oscuridad y no ha regresado. Los humanos aún pueden escuchar el trueno de cuando en cuando. Esto les recuerda que su dios todavía se encuentra allí afuera protegiéndolos. Normalmente un relámpago significa esperanza, pero este relámpago es diferente. Las nietas de Thor escuchan algo distinto en este relámpago. Algo está mal. Atli termina su bebida rápidamente. Él y Sif prepara a su cabra de batalla. Los grandes líderes del mundo le preguntan a Frigg por qué sucede esto, y quieren saber si es que han enfurecido a su dios. Las tres hermanas se reúnen en el mismo lugar, el último lugar donde vieron a su abuelo. Ahora Mjolnir se encuentra flotando enfrente de ellas. Antes no hacía eso. Este era el último regalo que Thor les dejó. Atli cree que quizás Mjolnir está enfurecida, porque no la han levantado. Frigg piensa que no es eso. Deben escuchar atentamente las palabras de la tormenta. Ellas hablan sobre miedo. El y Sif solo puede escuchar llanto y dolor. Atli escucha el llamado de la guerra. Muy pronto el ataque llega. Atli le pide a sus hermanas que se protejan. Las tres nietas de Thor resisten los ataques. Una vez se termina todo, Atli cree que Thor es el causante de este ataque. Sin embargo, El y Sif no lo ve así. Este fuego se le hace muy familiar. Es fuego del Fénix. No lo habían visto hace mucho tiempo. Fue cuando vieron por última vez a ese hombre peludo que paraba renegando. Aquel que tenía esas garras extrañas. El y Sif recuerda que Thor lo llamaba Logan, pero supuestamente estaba muerto. Según Atli, no es así. Su mano sigue moviéndose. Frigg le pregunta a El y Sif qué es lo que su abuelo les está diciendo. Ella responde que quizás Thor les está advirtiendo de un gran peligro. Además, le pregunta a sus hermanas si ellas comparten los sueños que ella tiene. Ella ha estado soñando con martillos, muchos de ellos. Y con una tormenta gigantesca, El y Sif cree que deben confiar en el rey Thor y dejar que él las guíe. Momentos después, las tres hermanas son guiadas por Mjolnir. Y Atli cree que esta ha sido una mala idea. La nave no soportará este viaje. No obstante, El y Sif les pide que tenga fe. Deben seguir avanzando. A pesar de que no saben hacia dónde están yendo. Todas deben tener fe. El martillo las guiará. Mientras tanto, en la Tierra 818, las otras versiones de Cráneo Negro aparecen. Tony y sus compañeros combaten en contra de ellos, pero parecen interminables. Él sabe que deben cerrar ese portal en este instante. Hablando de portales, a través de uno de ellos, llegan las nietas de Thor. El martillo las ha guiado hasta esta batalla. El y Sif reconoce la baba negra que están portando los enemigos. Son muy parecidos a la necroespada. Con estas nuevas aliadas, Tony se enfrenta a los cráneos negros. Además, reciben un aliado adicional. Los cráneos negros son atacados por sorpresa. Y varios son regresados por los portales. Robbie Reyes les pide a los cráneos negros que regresen a sus mundos y le digan a los otros maestros de la maldad multiversal que la venganza está llegando. Gracias a la ayuda conjunta de todos los héroes, ahora la Tierra 818 será libre. Pero aún hay batallas por luchar y bajas por contar. Tony no puede encontrar a Moon Knight ni a Visión. Luego, con los poderes de la venganza, el Raider le da un castigo a Red Skull. Él usa la mirada de penitencia y luego arrastra al villano hacia el medio del desierto. Él se quedará aquí para siempre. Sin embargo, por más que el líder de los villanos haya sido derrotado, todavía falta solucionar un problema. Los War Machines. Así que mientras las diosas del trueno liberan a los inocentes, Wonderman y Robbie Reyes viajan a través del mundo para aniquilar a las máquinas. Ese día se escuchan gritos de agonía por toda la noche. Y cuando amanece, por fin este mundo es realmente libre. Regresando, Wonderman le pregunta a las hermanas quién de ellas es Dios. Ellas responden que las tres son diosas. Wonderman estuvo hablando con Deathlock y él le contó que en otras realidades, los hombres miserales le rezan algo llamado Dios. Y a veces, él responde las plegarias. Las hermanas responden que usualmente suele ser así. Ellas le piden a Wonderman que diga lo que hay en su corazón. Wonderman no sabe rezar, pero pide porque nunca tenga que volver a matar a nadie otra vez. Frigg promete que como diosas de Asgard, se encargarán de que él no tenga que volver a hacer eso. Pero la gran pregunta es, ¿cuántas más tierras tienen que salvar? La respuesta es, todas ellas. Atli se pregunta cómo es que su abuelo sabía que las tierras estaban en peligro. Y según Elisif, ella tiene una idea. Pero deben hablar con el hombre conocido como Ant-Man, Tony Stark. Momentos después, Tony les muestra el martillo que encontró. Y todos llegan a la conclusión que los martillos pueden comunicarse entre ellos. Seguidamente, algo llama la atención de Elisif. Un artefacto en la posesión de Tony. Stark explica que cayó luego de una tormenta de fuego. Es otro brazo de Logan. El jura que de vez en cuando se mueve. Habiendo encontrado una nueva pieza de Logan, las nietas de Thor emprenden el viaje nuevamente. Ahora poseen dos Mjolnir. Esto las ayudará a viajar entre dimensiones. Y por fin se han percatado cuál es su misión en este viaje. Deben reconstruir a Logan. Las diosas se retiran dejando atrás un regalo. Lluvia. Y semillas de los viejos jardines de Asgard. Esta es una esperanza para la Tierra baldía. Pero aparte de esperanza, Tony y sus compañeros han recibido un nuevo propósito. Stark pregunta cuántos otros mundos han sido afectados por los maestros de la maldad multiversal. Deadlock responde que lo más probable es que todos ellos. Esa es la razón por la cual deben irse. A Tony se le hace muy difícil aceptar eso. Y se pregunta si es que Moon Knight y División todavía están en algún lugar. Deadlock cree que es posible. Stark se despide de la mole. Y le pide que junto a Wonder Man cuiden todo este mundo. Es hora de reconstruir el planeta. Mientras Robby, Deadlock y Stark viajan a través del multiverso. En el centro de la infinidad. Moon Knight y División no saben dónde están. Pero son encontrados por alguien. Y son rápidamente reconocidos. A ellos se les dice que el Vengador Prime estará feliz de verlos. Sin embargo, Moon Knight quiere explicaciones. Ella estaba luchando contra los cráneo negros y terminó en este lugar. Quiere saber cómo regresar a casa. La misteriosa voz responde que también le gustaría regresar a casa. Pero nadie va a hacerlo. No hasta que esta batalla termine. Incluso si toma para siempre. Y así muchachos, culminamos con este capítulo de Avengers Forever. Y lo que creo que va a durar para siempre es este run de Jason Aron en los Vengadores. Este capítulo se sintió demasiado apresurado. Nuevamente tenemos el error que comete Jason Aron comúnmente en estos años. Y es decir y no mostrar. La gran pelea entre las diosas del trueno y los Vengadores nuevos. Y estos cráneos negros. Sucede en dos páginas. El castigo del cráneo negro, que es un personaje que Jason Aron ha estado usando desde el comienzo de este cómic. Nos ha estado tratando de conectar con él, odiarlo por cómo está tratando a Robby. Para resolver el asunto en una página. Sí, Robby lo tomó y lo llevó al desierto y le puso la mirada de penitencia para siempre. Listo, final. No pensemos en él. Avancemos. Si vas a desarrollar un personaje para que termine de esa manera, entonces mejor no lo desarrolles y usa el tiempo para contar otro tipo de historias. Todas esas páginas gastadas en la tortura que le hicieron a Robby, mostrándonos lo cruel que es este cráneo negro, al final terminaron en el tacho. Y ahora tenemos a Robby, Deadlock y Tony Stark viajando por el multiverso, dirigiéndose a una nueva tierra. Mientras las diosas del trueno están haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué no viajaron juntos? Si las tierras que van a salvar son infinitas porque es todo el multiverso, no creo que tengan tanto puro. Obviamente las diosas del trueno tienen una nueva misión y es armar el rompecabezas de Logan. Mi pregunta es, ¿cómo las partes de Logan terminaron en el multiverso? Y también me pregunto si Jason Aaron va a romper el cómo funciona el cuerpo de Logan. Porque el único Wolverine que conozco que puede vivir sin cabeza es el del universo Ultimate. Y el Logan que se unió con el Fénix no lo es. Está basado en el universo 616. Entonces, si ha sido despedazado, hemos visto que ambos brazos han sido separados. Me imagino que en próximos capítulos veremos sus piernas, su torso y al final su cabeza. Pero sin cabeza Logan muere. Entonces Jason Aaron, sin estar contento por querer cambiar el canon de Thor, también va a cambiar el canon de Wolverine. Además tenemos esta revelación al final. Moon y División se unen a otros Vengadores. Obviamente Capitana Carter que le están promocionando por todas partes, tiene su propio cómic ahora. Mi pregunta es, ¿qué Capitana Carter es esta? ¿La del cómico o la del Wadip? ¿O es otra Capitana Carter X del multiverso? Me llama la atención el Hawkeye. Parece ser de los tiempos antiguos. Además el Iron Man que tiene el logo de Black Widow. Supongo que hay una Black Widow adentro. Aunque esta armadura no se parece a la armadura que usó Black Widow en un arco de los Vengadores anteriormente. No lo sé muchachos, falta muy poco para culminar con toda esta historia de Avengers Forever. Todavía no hemos visto Libranium Man. Además Marvel ha anunciado que va a continuar la historia exclusivamente en la aplicación de Marvel. Marvel Unlimited. 10 dólares al mes. Van a ser 4 números adicionales allí. ¿Será que allí veremos lo de las diosas del trueno? No lo sé. Ya veremos qué sucede. Pero por el momento este es el final. Déjenme sus opiniones de este capítulo en los comentarios. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic. ¡Gracias!